hola qué tal mis amigos este es un nuevo capítulo de anderson pdx boxing desde portland oregon y aunque fue un fin de semana bastante si pudiéramos llamarlo de alguna manera flojo fue un fin de semana agradable para el mundo del boxeo no hubo sorpresas este fin de semana y en los eventos principales que tuvimos el evento que transmitió razón el sábado por la tarde el evento principal íbamos a ver a conor ben contra sebastián formel a un alemán de 33 años que hasta este 2020 no había hecho el crossover y boxeado que en los eeuu vino aquí a los eeuu perdió una decisión clara por blanqueada de chum porter y ahora había ido hasta el reino unido para enfrentarse a conor ben conor ben es un muchacho joven es el hijo de nigel ben ben un boxeador británico win laureado y este muchacho joven básicamente el fin de este combate además de defender su título de la común juego en la categoría vuelta era hacer un statement y dominar de manera cómoda sebastián formel a tal vez le podía dar ese impulso ese gran salto que necesitan los boxeadores en esta categoría todos sabemos en una categoría bien complicada está de la 147 libras y creo que conor ben de la manera en que le ganó a sebastián formel a que le ganó por una decisión unánime clara una decisión unánime abierta y fue un constante babuleo constante bullying el de este conor ben sobre sebastián formel a derrotándolo como ya les decía de manera unánime y la escena queda lista para que entonces conor ben vaya por mayores rivales y creo que es muy probable que en este año que se avecine en el 2021 conor ben o pudiera estar viajando a los eeuu pudiera estar tomando una pelea importante en el reino unido contra un rival de mucho más calidad yo quiero decirles que este sebastián formel a lo he visto en un par de ocasiones y aunque ha perdido por decisión unánime es un boxeador que da guerra que tienen que matarlo en la raya y aguanta bastante este alemán de 33 años lo otro que tuvimos este fin de semana fue el evento de división fox desde los ángeles en una cartelera que no tenía grandes nombres pero tenía el incentivo de ver a javier el abejón fortuna contra el cañita los a el cañita los a todos nos recordamos que se hizo bastante conocido en el mundo del boxeo cuando derrotó hace un par de años en 2018 nos regaló el offset del año 2018 cuando derrotó a félix el diamante verdejo el puertorriqueño que en aquel entonces venía invicto y era una de esas grandes promesas y el mundo del boxeo tenía los ojos puestos en él este el cañita los a derrotó a al diamante verdejo el cañita los a no venía el cañita los a venía con dos derrotas consecutivas la esta contra el abejón fortuna fue la tercera pero de igual manera pudiéramos estar esperando yo al menos esperaba una pelea bastante competitiva algo que no sucedió el abejón fortuna demostró que es un contendiente legítimo en esta categoría de la manera en que lo vimos ayer y ganarle de manera abrumadora porque definitivamente puso toda la carne en el asador el abejón fortuna ayer y derrotó de manera convincente clara sólida a este a este cañita los a llegó a su quinta derrota como profesional yo creo que ya los mejores años de el cañita los a trabajar se le dieron muchas falencias sobre todo desde el punto de vista físico se vio con un físico no muy trabajado y se veía que no estaba 100% bastante lento y una cosa que me llamó la atención del cañita los ayer fue que cero trabajo al cuerpo en cambio el abejón fortuna trabajó hacia todos los planos de manera contundente pero su trabajo al cuerpo fue importante comenzando desde el primer capítulo cuando vimos que logró propinarle un actado al cañita los a con un con una ráfaga de dos pez al cuerpo que terminó con la caída y lo que hizo después el abejón fortuna fue allanar todo el camino preparar el terreno para en el sexto round terminar con las aspiraciones del cañita los a javier fortuna llega a su victoria número 36 como profesional tiene dos derrotas en su carrera creo que es un contendiente legítimo lo que más me llamó la atención de la cartelera de expedición ayer y tal vez es algo de lo cual nosotros como manáticos del boxeo y como seguidores del deporte a veces no ponemos mucho los ojos es que yo estaba revisando los datos de la comisión atlética del estado de california y la bolsa para el evento principal entre cañita los a y el abejón fortuna fue solamente de 10 mil dólares para ambos o sea 10 mil para el cañita 10 mil para la gran fortuna me parece esto que si en algún momento he sido defensor de los promotores creo que ayer esto me deja definitivamente porque abierto porque para un evento principal que tenía en la parrilla box deportes y box en inglés en este horario estelar de los sábados esta bolsa me parece algo pírrico me parece algo del cual nosotros como fanáticos no debiéramos estar de acuerdo bueno así se negoció la pelea pero es algo que me llamó la atención porque creo que el abejón fortuna independientemente que estos productos señores y entonces el cañita los a no venía como ese gran rival tal vez la pelea no era tan atractiva pero he visto otras carteleras donde peleadores con mucho menos recorrido que el abejón fortuna han llevado a jugar mejores bolsos ya me parece algo de lo cual nosotros debiéramos resaltar creo que también muchos no se detienen a hablar de este tipo de temas pero para mí es algo importante y más por la calidad del abejón es lo que es las 135 libras se refiere a un contendiente legítimo que por problemas de la pandemia no pudo tener esa pelea con con linares pero si vimos un tuit de linares ayer felicitando a la abejón fortuna y ya diciéndole que si estaba listo para en el 2021 ir adelante creo que sería un tremendísimo combate vamos a ver qué es lo que sigue para la carrera de la abejón fortuna gana como en la abejón fortuna gana como conor ben pero para mí lo que más me llama la atención de todo este fin de semana de boxeo es la bolsa en esta pelea incluso la pelea cuesta el arte de la cartelera ambos cobraron 12 mil dólares me parece algo como que un tanto contradictorio por el medio nivel no tengo más interioridad de cómo se negoció esta pelea entre cañitas y el abejón fortuna pero ahí entonces se los veo para conocimiento de ustedes gracias a todos los que han llegado por mi canal de youtube en estos últimos días anderson pd y xbox y se han suscrito me han mandado muchos mensajes que de seguro me dan mucho aliento para seguir en este camino y esto definitivamente es algo que yo disfruto porque hablar de boxeo es mi mayor hobby aquí en este país la familia y hablar de boxeo para mí son dos cosas importantes saludos a todos síganme en mi canal de youtube mi página de boxeo también anderson pd xbox y lo quiero miren este vídeo que estoy seguro que les va a encantar gracias